...años que han perdido en la vida, que se viven intensamente... ...en el pecado de ellos, agua dulce, agua salada, por agua vieja, por agua que va... ...porque pueden herirme tus ojos negros... ...no era, no hay que ser, no era, no era, no era... ...años que han perdido, no era, no era, no era, no era, no era, no era... ...años que han perdido, no era, no era, no era, no era, no era, no era... ...desde que haya Sevilla, yo vengo andando... ...y que yo paseo por la Bahía... ...porque a Bahía... ...de que haya paseo... ...más, tuve un amor... ...que para mí... ...fuera importante...